¡Hola amigos! Esto es Godio Master, su canal de Pokémon Master Y estamos de nuevo acá en el canal para jugar contra Uxy Vamos a estarnos enfrentando al pequeño Mimido nuevamente Pero esta vez tenemos nuevas misiones y estas misiones vamos a completarlas Todas con combis bastante, bastante asequibles, free to play como quieran llamarlo Ok, ¿Cuál es el truco? La idea es utilizar, fíjense muy bien que es lo que nos están pidiendo Tres personajes de Alola, que es lo primero que nos piden si no me equivoco Después tres personajes fantasmas y personajes que sean líderes de gimnasio Obviamente si logramos solapar algunas de esas habilidades de equipo Mejor para nosotros porque son menos combis Sin embargo, en mi caso o por lo menos en este video lo que voy a estar mostrando Son tres equipos donde vamos a hacer Alola en un equipo que va... Bueno, ya lo van a ver, ya lo van a ver, ya lo van a ver Vamos a verlo acá Lo importante es que free, tomen en cuenta que ya hay un video en el canal Pasándolo con el emblema de cuatro estrellas O solamente el emblema de cuatro estrellas Lo tienen por acá, se lo voy a dejar Se lo voy a dejar acá, debe estar apareciendo Pero de una vez les recomiendo, intenten hacer las misiones Intenten hacer las misiones porque realmente les va mejor Porque van a sacar mil joyas más y tal Ok Una de las misiones ya la estamos cumpliendo acá totalmente Esto es puros compis de Alola Puros compis de Alola y uno de ellos es fantasma Entonces ya tendríamos tres compis de Alola Check, de una vez lo pueden marcar Tienen uno fantasma y el resto de equipos van a tener el resto de fantasmas Y los líderes de Ignacio que faltan Incluso si tienen a estos compis más débiles Sería hasta mejor Sería hasta mejor porque realmente Si los derrotan más rápido El rival va a tener menos determinación O va a tener menos fuerza Se va a armar menos Y caería el equipo vencedor de una vez Porque el tercero va a ser el equipo que va a ganar la etapa como tal Y el resto simplemente va a servir para cumplir las estrategias Sin embargo Vamos a hacer algo curioso acá No les voy a mostrar los tableros O sea, hay dos personas acá Que tienen tableros Pero no los voy a usar O sea Los estoy usando los tableros Pero no hacen falta De verdad Yo necesito que me derrote Entonces ¿Qué voy a hacer? Paralizarlo Luego voy a meter un problema de estado Y voy a bajarle el ataque físico Y se preguntarán ¿Para qué el ataque físico? Sencillo Porque es que a mí me interesa Que el personaje Pues no pegue tan duro Los movimientos físicos que tiene Ok Hay que tomar en cuenta algo Que lo dice la misma Etapa O por decir así Las mismas instrucciones Que en la primera barra Lo ideal sería meter problemas de estado Es decir Así como estoy haciendo yo Que acabo de paralizar En la segunda Lo bueno serían problemas Digamos Como Cambios de estado Esa cosa Como retrocesos Confusiones Y también está por ahí A las ataduras Obviamente que las ataduras Son las que más vamos a estar usando Fíjense que acá Nos estamos dando el lujo De paralizarlo En el primer turno Recuerden que ellos van a ganar Como Digamos Una resistencia A estas cosas Y Si para nosotros Pues Gana resistencia A paralizar No importa Porque luego Vamos a utilizar Veneno Entonces acá Yo lo voy a poner rápido Para que me derrote rápido Es más Si me derrota Mientras más rápido Me derrota Es mejor Si me derrota Antes de este primer movimiento Compi Para mí Es ganancia total Como tiene un movimiento Hielo Lo más seguro Es que no me derrotó Ojalá me hubiera derrotado De una vez De una vez Me hubiera derrotado Con ese golpe Pero bueno Ya me derrotó Y viene el movimiento Compi Sin embargo No viene tan mal Porque el próximo equipo Va a recibir un movimiento Compi A mí me interesa De hecho Que el próximo equipo Caiga rápido Vamos a aprovechar Un poquito Esa parálisis Que le colocamos En la primera En el primer combate Y vamos a cambiar Vamos a cambiar Ahora Este equipo Que está acá Fíjense lo que me está aportando Un líder de Ignacio Más que da crítico Porque me estoy llevando A mi chan Básicamente es por eso Y porque es líder de Ignacio Y me estoy llevando Dos fantasmas Entonces ya pueden empezar A darle otro check Tenemos Tres de Alola Ya con esto Serían los tres fantasmas Y tendríamos Un No tendríamos Si Ya va En el primer equipo No había ningún líder de Ignacio Acá Hay un líder de Ignacio Entonces la idea Es que en el otro Tengamos otro líder de Ignacio Así que estaría Genial Ok Ya Fíjense que acá No hay ningún problema Vamos para adelante Vamos para adelante Tranquilamente Lo que si voy a hacer Ya van a ver Lo que si voy a hacer A darle crítico Subirle especial Vamos a aprovechar un poquito Esa parálisis Que metió Toque de Maru Vamos a darle un poquito De amor Ahí Al Mimido Que no piense Que se va a ir También sin daño Piense que Ok Me pegaron No hay ningún problema Pero Ahora vengo yo Ahora vengo yo A hacer de las mías Vamos a pegar un poquito Vamos a empezar A pegar con Infortunio Porque recuerden Que el Infortunio Pega más duro Si tiene algún problema Estado el rival Entonces Voy a pegar Un movimiento Compi Con Gengar Voy acá Y sigo atacando Sigo atacando Ya que me va a pegar Otro movimiento Compi Bueno Vamos a devolverle Un poquito de daño Vamos a devolverle Algo de daño Fíjense que ahí voy Poco a poco Ahí vamos Infortunio Vamos bastante bien Estamos quitando Alquito Le quitamos algo Vamos con el otro Infortunio Vamos con otro golpe Roca Y bueno Aquí me va a derrotar Aquí me va a derrotar No hay ningún problema Pero Estamos 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 Me va a derrotar Está a un paso De caer Y bueno Ya tiene 3 de determinación Eso hay que tomarlo en cuenta Porque obviamente Puede hacerle mucho daño Al próximo equipo Por eso Por eso La idea es que caigan más rápido Si les cae Más rápido Es decir Si Tienes a los compis De hecho hasta el menos nivel Y los tumbas más rápido Para ustedes es mejor Para ustedes es mejor Se los digo Sencillamente porque es así Ok Este es el último equipo Tenemos 2 líderes de gimnasio Y tenemos A Giovanni con Mew Giovanni que pues Puede hacer mucho daño Con ataques Con la bola sombra Tiene un tablero para la bola sombra Mirenlo acá arriba Tenemos a Erika con Tangela Esta Erika pues Lo importante es que puede envenenar Y puede meter ataduras Sin ningún problema O sea Cambios de estado Y problemas de estado Y el único problema de estado Que le hemos colocado Hasta ahora es Parálisis Así que no tenemos ningún problema Tiene 52% de salud Todavía tiene problema de estado Así que pudiéramos aprovecharlo Un poquito Suena más que todo Lo traigo Porque Me pegan algunos daños físicos Que son interesantes Y aparte tiene poción No me traigo a hacer neas Que también sirve Pero Aparte de que no termino De hacer las misiones Porque Tiene una cola férrea Este muchacho Que si te pega Con 3 de determinación Te lo va a mandar A dormir Instantáneo Así que bueno Mewtwo con su tablero Full Full Acá por el movimiento Compi Bueno sí Movimiento Compi Porque tiene defensa Rival Defensa especial rival Disminuida impulsora Que lo vamos a estar Potenciando O sea este Digamos Compi impulsor Con la condena Que vamos a tener Una bola sombra Que de vez en cuando Va a estar bajando La defensa especial Que obviamente Le viene bien a Mewtwo Quizá para compensar Un poco Que no le vamos a subir La ataca especial Tenemos a Suana Por ahí haciendo De las suyas Con Que tiene retroceso Puede hacer retroceder Que viene bien Tiene para recuperar Punto de movimiento En poción Que espero que lo haga Por lo menos Una Una vez Sería bueno Si lo hace dos veces Estamos bien Y por acá Bueno Primero apuro curativo Que nos viene bien Con el Tangela Y también tenemos Ataduras dañinas Para que haga un poquito Más de daño Esas ataduras Así que estaríamos Tranquilamente Bien Estaríamos bien Ok Vamos a ver La idea es subirnos El crítico Por acá La defensa Y vamos a envenenar Ah no No lo puedo envenenar Verdad que estoy en parálisis Está paralizado él Tampoco me viene mal Tampoco me viene mal Vamos a subirle Defensa física al equipo Vamos a meterle un acoso Ya podemos Eh Si vamos a meter Una bola sombra Vamos a meter la bola sombra Y vamos a meterle De una vez tóxico Porque Fíjense como se baja Se va a curar Se va a curar Se cura esa parálisis Ahora venimos nosotros Con tóxico Perfecto Le metemos El tóxico Y vamos a meter un acoso También Vamos a meter un acoso Ah bueno no El acoso si se le queda Lo que se quita Es el problema estado Acá Acá en esta primera barra Se lo está quitando Y fíjense muy bien Vamos Bien caminado Ya van a ver Que la bola sombra Pues hace su trabajo Lo importante O lo ideal sería Que no me pegaran Otro movimiento Compi Sería lo ideal Vamos a ver si Entre Mewtwo El daño que puede hacer Mewtwo Exacto Perfecto Si Entre el daño que va a hacer Mewtwo Y las ataduras Y tal Vamos a sacarnos Ese movimiento Compi de encima Así que para mi Genial Vamos a meter un acoso Vamos a curar A nuestro swana Y vamos a pegar Por eso es muy importante Que vean lo que está sucediendo En la batalla Coloco la atadura Porque lo que me piden A mi en esta parte Es que meta Cambio de estado Y ese cambio de estado Es Esa atadura Vamos por acá Ya vamos bajando Ahí la defensa especial Vamos a ver Pegamos acá Y bueno Vamos a utilizar Movimiento entrenador Y ahí vamos Se viene Mewtwo Tienen que calcular muy bien Cuando sepan Que van a tumbar La mitad de la vida Del rival O cuando le vayan a quitar Obviamente La vida completa ¿Por qué? Porque eso los va a ayudar A saber Cuando van a poner las cosas Por ejemplo Bola sombra ¿No? Y esta bola sombra Yo sé que lo más seguro Uy no No era aquí Era al revés Era la bola sombra Y luego Ah bueno no Verdad que tiene la atadura Se cura la atadura Si es verdad Tienen que tomar en cuenta todo Ahí tiene hasta la parálisis El retroceso Que es un win Es un win total Y ahora miren acá Al Mewtwo Viene Mewtwo Pega otro golpe Ya estamos preparados Para un nuevo movimiento compi Que en teoría En teoría debería poder derrotarlo Vamos a ver Ok Si Vamos acá Y vamos a colocar de una vez Tóxico Si Vamos a colocar tóxico El movimiento compi lo va a tumbar Movimiento compi lo va a tumbar Y si no lo tumba Lo tumba El próximo atadura que se haga El próximo daño por la atadura que se haga Ahí estamos Vamos con la bola sombra Y fíjense que ya yo vengo preparado Por eso utiliza el tóxico Utiliza el tóxico Ok Utiliza el tóxico Para de una vez Meterle ese veneno Está Bastante bien Y vamos a seguir atacando Por ahí Vamos a seguir atacando Mientras podamos Vamos a ver Voy a ver una cosa rapidito Fíjense el daño que le hacemos Vamos a ver Vamos a curar al Mewtwo Aunque tenga vida Vamos a curar al Mewtwo Porque me interesa que Que él sea el que tenga todo 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 Mewtwo A ver Vamos a ver una cosa No lo derrotamos todavía Pero yo creo que después de aquí Si Le metemos otro veneno Y vamos a curar ahí A nuestra Suana Ok Viene algo a la sombra Lo bajamos de la mitad Se cura el veneno Resistencia a veneno Todavía Le podemos hacer otro envenenamiento más Y ya con esto Se va a ir para su casita Con esto se va a ir para su casita Tranquilamente Y fíjense que Suana si me recuperó Pero Creo que utilicé dos o tres pociones Y todavía Podría usar menos Queda más ajustada la batalla Pero todavía puede Vamos a ver No fue crítico No fue crítico Pero miren Vamos a ver Vamos con esa bola sombra Y ya Vamos a celebrar la batalla Creo que ya la terminamos tranquilos Ahí vamos Boom Si, si, si Si la terminamos tranquilos Si, si, si Sobre todo porque tiene el veneno Y el veneno le quita salud Y ahora viene la bola sombra Que está super potenciada Y listo Genia Fíjense muy bien que lo hicimos El equipo quedó bastante bien Si, 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 si Hay que tomar en cuenta Que si no manejan bien Lo de Los problemas de estado Y los cambios de estado Se les puede complicar un poco Pero de resto Ahí tienen Eso Ahí lo tienen Está bastante bien Paralizan Al principio Envenenan más adelante O sea que juegan con varios problemas de estado Y de hecho Si suena hace retroceder Es otro cambio de estado Que no viene mal No viene mal Ok Quitemos el tablerito por acá Espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Salió la super mega animación Suscríbete Y además Tenemos las redes sociales Por ahí mismo Twitter, Facebook, Instagram O demás Acá abajo en la descripción Tienen los links Al Telegram Y al Discord Del canal Y además Tienen la comunidad De los miembros Que le pueden echar un vistazo Además de eso Otra cosa más Tenemos El link de Twitch Vayan a echarle un vistazo Porque por allá Hacemos unos directos Bastante interesantes Así que No te lo pierdas No te lo pierdas Son bastante entretenidos Así que Dale por ahí Vamos a ver Saludazo rapidito A las personas Que comentaron el video pasado Felipe Acevedo Miguel También Pablo Redmaster Leonardo Takumi Muchas gracias Por dejar sus comentarios Nos vemos en el próximo video Gracias a los miembros Gencar Y chau chau